Con permiso de la Presidencia. Desde el punto de vista del Movimiento Ciudadano, México tiene un Canciller que ha estado a la altura de las exigencias en los márgenes de maniobra que le han dejado. Destacaríamos tres aciertos de la Cancillería. La representación por parte del Canciller en espacios multilaterales ha sido útil para empezar a posicionar a México de manera adecuada y a iniciar la reinstitucionalización de la relación bilateral con Estados Unidos. Segundo, la política feminista impulsada por la Cancillería asumida a partir del compromiso establecido en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Igualmente, y como tercero, las gestiones realizadas por la Cancillería en sus contactos multilaterales en el contexto de la pandemia para que México tuviera insumos médicos. Sin el papel de la Cancillería, la crisis causada por la pandemia y su mal manejo hubieran llegado a peores niveles. Nosotros, que somos la fuerza política que es el futuro de México, creemos que la política exterior de nuestro país actualmente es retrógrada y descontextualizada. Es muy similar a la de los años 70, definida por tensiones innecesarias con Estados Unidos, pero igual que en esa época, el gobierno cede en los hechos y lo niega vementemente en el discurso, pero ahora sin que esté de por medio la Guerra Fría. La alianza con dictaduras, con democracias inestables y a su vez con socios económicos débiles, no ha sido tomada por Estados Unidos como una amenaza creíble. Por consecuencia, el gobierno ha tenido que ceder ante este país prácticamente sin contraprestaciones, pero además hemos perdido la influencia económica global que tuvimos durante dos décadas. La realidad no se puede ocultar diciendo mentiras en esta tribuna. El gobierno de Peña Nieto ya había puesto la frontera sur al servicio de la estrategia del gobierno de Trump, el actual gobierno mansamente le dio continuidad. Y lo inaudito, la política diplomática y las embajadas sirven hoy en día para pagar la compra de votos en algunos estados del país y, por supuesto, también en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes y cómo han pagado esta estrategia errática? Los mexicanos con menos inversiones, menos oportunidades de empleos, salarios menos competitivos y con una perspectiva sombría de nuestro papel en el concierto internacional. Para Movimiento Ciudadano es importante hacer un llamado al gobierno federal para que retome el rumbo y se comprometa con las prioridades que puedan beneficiar a los mexicanos. La primera, reinstitucionalizar la relación bilateral con Estados Unidos. Para ello, retomar el diálogo económico de alto nivel que acaba de celebrarse y que es un espacio fundamental para productores, agrícolas, pescadores y empresas exportadoras que tengan una representación para defenderse de los embates de los grupos de interés norteamericanos. La comisión binacional que permite dar seguimiento a temas fundamentales de seguridad nacional. La conferencia de gobernadores fronterizos que, sin duda, el día de hoy tiene una agenda muy amplia. Las reuniones interparlamentarias para dar estructura a los compromisos económicos y a la cooperación entre ambos países. Y, sin duda, los mecanismos y espacios derivados del T-MEC con una agenda donde el incumplimiento de temas como la libertad sindical y los bajos salarios están provocando sanciones. La segunda prioridad, que es muy importante para nosotros, la política consular. En los pasados días hemos estado hablando con representantes de clubes y organizaciones de migrantes mexicanos y en Estados Unidos y la gran mayoría coinciden en dos cosas. El periodo en el que fueron mejor atendidos fue en el gobierno del presidente Fox y el peor es este. Incluso algunos denunciaron corrupción en consulados para obtener citas. La tercera prioridad es la activación del diálogo y los mecanismos multilaterales en el tema migratorio para que todos los países asumamos la solidaridad en la crisis humanitaria de Haití, en los éxodos de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y, en general, en la crisis económica y política que viven varios países en Centroamérica. Es fundamental reconstruir la relación bilateral con Estados Unidos para, además de atender temas económicos, entrar a dos cuestiones a resolver para la supervivencia del país. El tráfico de armas y de drogas. Concluyo. Ambos están relacionados con los niveles de violencia en el país, pero también con que la delincuencia organizada nunca había tenido tanta influencia económica, política y social en México. Los mexicanos merecemos decidir en una consulta pública nacional entre un sistema totalmente prohibitivo o un sistema permisivo. Los puntos medios nos han dado sangre, muertos y corrupción. Para dar el siguiente paso necesitamos una política exterior seria. Es cuanto. Gracias, diputado.